hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer stream en youtube cómo hacer directos o en vivos o como tú le quieras llamar en este youtube pero para streamear algún juego en mi caso yo streameo free fire pero tú puedes extremar free fire for night en lo que tú quieras el juego que tú quieras alfa 8 pero este desde el celular te voy a enseñar la aplicación que vamos a usar es stream labs así es que vamos rápido con el tutorial si a ti te interesa darle like y suscríbete al canal bueno nos vamos a ir a la play store y descargamos lo que es este stream labs le ponemos stream labs aquí lo tenemos instalar pero me déjeme hacer esto para acá instalar lo instalamos y lo que le instalamos te explico esta es una versión gratuita y lo que hace es que te pone un anuncio de su estrellas que dice no hace anuncios sino un letrerito que dice stream labs en tus directos a las personas lo pueden ver no es molesto no te molesta si tú quieres que se quite ese anuncio solamente tienes que darle en comprar la versión pro pero en mi caso yo lo uso gratuito no es necesario que lo compres pero si tú lo quieres comprar adelante bueno ya que está instalado nos vamos a buscarlo para ponerlo en la pantalla principal vamos a ver aquí está lo pasamos para la pantalla principal bueno yo en mi caso lo paso a la pantalla principal porque es más fácil buscarlo y ponerlo al lado del juego con el que voy a streamear y nos metemos a bueno porque lo hago por medio de stream labs hay muchísimas opciones y te las voy a estar trayendo durante bueno los siguientes blogs que digo los siguientes vídeos que haga te voy trayendo las diferentes opciones que hay para el stream hay muchísimas pero stream labs te da muy buena calidad te da la mejor calidad si tú tienes un muy buen internet te da la mejor estabilidad y te da y las alertas así es que nos vamos a abrir el stream labs esperamos a que se abra ok ya que está abierto te va a decir tú puedes streamear por medio de tweets por medio de youtube por medio de facebook o por otras plataformas si tú en tu caso no hay ninguna no vas a estremear ninguna de las tres te pone otras opciones para streamear y si no te pone la opción para que tú pongas y para que tú pongas los enlaces para que puedas streamear por medio de otra plataforma sale pero ahorita nos vamos a concentrar en cómo estremear por medio de youtube pero si en tu caso quieres otras opciones ya te traeré o a lo mejor revisa mi canal ya tengo alguna opción para estremear por facebook creo que ya lo hice así es que nosotros nos vamos a loguear por medio de youtube y lo que hacemos es seleccionar youtube en youtube ok pongo la cuenta pones tu cuenta y regreso para que tú veas este que demás sigue aquí en este te pide tu cuenta de correo donde tienes enlazado a tu canal y la contraseña voy voy y regreso ok cracks ya coloque mi cuenta y en este caso tú vas a escoger una vez que coloques tu cuenta de gmail donde tienes enlazado tu canal te va a dar las opciones por ejemplo yo tengo dos opciones aquí que son las cuentas que me he hecho con los canales que me he hecho con mi canal con mi cuenta de gmail que en este caso es suite la parte de arriba que es mi canal secundario si no estás suscrito te invito a que te suscribas el link está en la cajita de descripción y el canal principal que se llama suite en este caso vamos a seleccionar suite que es el canal principal esperamos a que lo detecte bueno ya estamos aquí y recuerda si tú quieres estremear con tu cara que andas en el centro y quieres una muy buena calidad tienes que ponerle en donde dice cámara pero como yo voy a estremear juegos en este caso yo le voy a poner que capture la pantalla lo que está pasando en la pantalla por el con esto te recuerdo que tienes que tener muy presente que si sale un whatsapp y estás en directo va a salir en directo si sale algún número telefónico lo va a ver toda la gente que a mí ya me ha pasado así es que te recomiendo que le pongas la opción de no molestar o desactive las notificaciones para que no te llegue nada bueno le ponemos en screen y le ponemos en next aquí vamos a agregar las alertas que voy a agregar a continuación y te voy a explicar cuáles son alert box alert box te da la notificación o sea te llega a una notificación así bonito en que alguien se suscribió y que alguien este que alguien no no te aparece un instante esta persona o no esta persona se suscribió y tú si alguna vez te has suscrito algún canal en directo y no aparece no aparece tu suscripción es porque tu cuenta la tienes en privado tienes que poner la cuenta en público para que aparezca tu suscripción ahora agregamos alert box event list event list es el la alerta te da la notificación pero event list te deja exactamente ver quién te donó la persona cómo se llama quién te donó y la cantidad que te donó y te la deja en las últimas tres personas en fijo donde tú coloques ese cuadro te aparecen todas las personas y cuánto donaron eso motiva que tu audiencia este vea que están donándote y se animen ellos a donarte también bueno también agregamos chat box es el mismo nombre lo dice es el chat en vivo que están hay veces se bugea ese chat y no aparece pero la mayoría del tiempo y aparece a lo mejor en la primera vez no te va a aparecer no te preocupes en el segundo stream ya te va a aparecer porque tarda como que en actualizarse la aplicación lo ponemos en don en hable camere mic permitir con permitir vas a permitir la cámara y el micrófono no con esto se va a ver tu cara recuerda que yo no soy una persona que enseña la cara pero si es en tu caso si puedes enseñar la cara por medio del de la cámara de frente del celular la cámara selfie y estar haciendo directo yo no te lo recomiendo porque es muy pesado y si tu celular no es gama alta ni gama media no lo va a aguantar entonces yo te recomiendo que sea solamente el stream de el juego bueno como puedes ver aquí ya me sale cuántas personas me donaron me salen tres opciones de las personas las últimas tres personas que me han donado pero te voy a enseñar a acomodar y editar cómo va todo esto nos vamos a las tres rayitas que salen del lado izquierdo y le ponemos en editor puede ser que si tú me estás viendo en un iphone después algo saco una versión en iphone pero en iphone es casi lo mismo y bueno nos vamos vamos a acomodar las cosas aquí está even list que es recuerda es quién nos donó aquí sale quién nos donó y cuánto nos donó pero lo solamente quiero que salga la última persona por eso yo lo hago un chiquito si tú lo que quieres es que te salgan las últimas tres personas lo puedes agregar de este tamaño y te van a salir en chiquito las tres últimas personas que te donaron ahora a leer box si tú lo pones en grande te va a salir el anuncio en grande y puede ser que se te la guía el celular en directo porque como es mucho el contenido que tiene que sacar saca una persona haciendo animación y cosas así y el petrero de que se suscribió o de que te donó entonces lo este si lo vamos a hacer chico lo vamos a hacer por ahí así va a ser va a salir exactamente el mismo título que es bienvenido a la familia x recuerda que esto te voy a enseñar y te digo de una vez si tú quieres que te enseña personalizar y los las notificaciones o las alertas de que de que alguien se suscribió a alguien te donó te lo dejo déjamela en la cajita de comentarios que si quieres y en un próximo vídeo te lo traigo exactamente como como este como personalizar las alertas pero en este caso lo vamos a dejar por default en chiquito y ahora nos vamos a ir al chat ok al chat lo vamos a hacer en chiquito este así a mí si me gusta en chiquito pues ya cada quien quiere aquí quiero como mi celular es de de es más largo mi celular entonces a la hora de hacer directo salen unas rayas negras en la parte superior inferior de la pantalla y yo aprovecho esas rayas para que ahí salga el chat entonces yo el chat lo dejo chiquito y van a salir las últimas tres líneas de las personas que están que están escribiendo bueno esas son las tres opciones y te enseñe cómo acomodarlas ahora nos vamos a ir agregar otra opción más que nos falta le vamos a poner en las tres rayitas del lado derecho superior le vamos a poner en más y vamos a agregar un nuevo widget and widget stream widget aquí te salen dos opciones y mira más te sale and widget y te sale para poner el custom url por si hay un widget especial que tú compraste y quieres que se agregue de alguna página aquí metes el el custom id y la contraseña para que aparezca pero en mi caso es directamente con string labs y bueno aquí están las opciones donación te explico rápidamente donación global donación de tickets la jarra todo eso no te sirve porque son donaciones que te hacen directamente con paypal tú tienes que agregar tu paypal pero si no quieres que te donen o sea si no a ti no te están donando paypal que en mi caso me están donando directamente por por el super chat que te da la opción youtube son las opciones que ya agregamos esas son las alertas pero si tú si vas a agregar este si tú si vas a agregar paypal entonces te recomiendo que coloques estas tres opciones en nuestro caso no en créditos ahí por si quieres dar los créditos a alguna persona que esté patrocinando el vídeo o así lo dejas tampoco lo vamos a agregar y esta es la opción que a nosotros nos interesa viewer account que es las personas que están viendo el directo te explico más abajo que de qué se trata follower cuál es cuántas personas le dieron un like a tu vídeo pero ese no lo pongas porque la verdad no sale nunca sale ya van varias veces que lo intento poner y no sale se supone que tiene que ser los personas que llevan like las personas que llevan dislike bit wall este media share media share es cuántas personas compartieron el directo pero tampoco sale tampoco aparece sponsor banner es igual este si quieres algún algún título o algo este algún banner de suscribirse al canal de meta de mil likes etcétera entonces nosotros solamente vamos a poner lo que es stream view a contra salen son lo que nos interesa a nosotros sale aquí y lo vamos a poner en chiquito porque solamente sale el logotipo de youtube recuerda que al final te voy a enseñar un directo para que veas tú exactamente cómo es que sale mira ok lo ponemos aquí en chiquito sale con eso hacemos que este que se ve en chiquito y hay veces se bugea este ni modo creo que a mitad o más allá del directo se bugea y se queda en una cantidad fija para que no te preocupes eso reiniciando el directo no tienes que hacer nada en directo si se bugeo pues ya ni modo pero si no se bugeo qué suerte eso pasa en los celulares de gama media o gama baja este ya están las tres opciones es event list este ya explicamos que es para las personas que las últimas tres personas que te donaron al airbox que te llegue alguna alerta o notificación de si se suscribió o si te donaron chat voz el chat en vivo vivo a con las personas que te están mirando en tu stream bueno le damos a la palomita ya que está colocado y este ya que está aquí ya que arreglaste eso yo te recomiendo yo te recomiendo que reinicies este stream nos salimos y lo quitamos de la barra de tareas mira como ves ahí lo quité ok perfecto ya que lo quitaste nos volvemos a meter cada que modifique es algo en stream las cada que tú digas hoy voy a modificar esto lo que lo cierras de la barra de tareas no vayas a empezar el directo sin reiniciarlo porque entonces no se van a agregar los cambios volvemos a abrir este en labs ok esperamos a que se abre y cada que se abra te va a aparecer este anuncio que dice que si guardes tu información y que esté que si quieres comenzar a transmitir todo lo que pasa la pantalla y como vemos ya se actualizó como pusimos esto ahora como ves en chiquito te van a salir las últimas tres opciones de las personas que nos donaron en directo en mi caso es a carlos me donó 10 o él me donó 222 pesos peruanos álvaro luna nos donó 20 pesos y de este lado derecho ya te salen las personas que están en directo si alcanzas a ver esas personas salen cero en cuanto tú empiezas en el stream empieza a aumentar el número ahora esta pantalla esto que ves aquí de youtube en cero y etcétera no lo vas a ver una vez que tú te salga esto es para que lo vea la otra persona esto es para que la otra persona vea cuántas personas tienes en directo cuántas personas te han donado pero tú en la pantalla no lo vas a ver ahora este dices tú bueno y entonces cómo le hago para ver el stream y ver los comentarios pues aquí si tienes sí o sí que usar otro celular y esto es muy bueno porque he usado aplicaciones como recorde tu recorder que te pone el chat en directo como voy a que te pone el chat en directo aquí pues si es un relajo porque tienes que estar abriendo lo estás jugando y tocas este la pantalla entonces yo te recomiendo que veas el stream por medio de otro celular que también tenga agregada tu cuenta por si tienes que banear a alguien o eliminar a alguien o bloquear a alguien temporalmente lo puedas ver y puedas ver el chat en vivo por medio de otro celular que tengas por ahí estés viendo el directo y vayas viendo cómo sale bueno ahora te voy a enseñar a configurar el directo vámonos a configurar el directo nos vamos a ir a las tres rayitas que salen en la parte izquierda superior y nos vamos a ir a settings en settings aquí te sale la opción de stream plataforma en qué plataforma vas a hacer el directo que en mi caso es youtube recuerda puedes hacer directo en las tres plataformas al mismo tiempo facebook youtube y tweets me parece que tweets y te detecta que estás haciendo directo en otras dos plataformas o en otra te banea tu canal en este caso yo lo voy a quitar digo yo no te estoy enseñando los tres solamente te estoy enseñando en youtube pero si tú quieres agregar el custom el url para hacer stream en otra plataforma tienes que poner esta opción que dice custom rtpm el rtpm pones el rtp la dirección del corte de la plataforma y la contraseña y con eso directamente te puedes hacer directo en esa plataforma pero ese es para un próximo vídeo nosotros nos estamos enfocando en youtube ok entonces nos vamos a bajar nos vamos a bajar espero no estarme alargando en el tutorial y nos vamos a ir hasta la opción donde dice primero audio vamos a arreglar el audio en audio audio score y vamos a acomodar el default es este pero si tú estás usando que en mi caso uso un micrófono te recomiendo que le pongas el default no camcordes sino el default o el que sigue micrófono micrófono porque hay veces no te detecta el micrófono que estoy usando que tú puedes bloquear si estás quieres hablar con alguien de esos que se baja y se sube el micrófono para que se bloquee el audio y si no te lo detecta recuerda cambiarla a default o a micrófono sale y en la calidad en la calidad del audio tiene que ser el más alto ya está en más alto ese te lo pone depende las capacidades de tu celular pero nos vamos a lo que nos interesa que es este para atrás y nos vamos a broadcast broadcast ok te enseño rápido cómo se mete a broadcast es los tres puntitos nos vamos a configuración o settings nos vamos bajamos hasta donde dice broadcast y en broadcast aquí te sale lo más importante del directo esto es lo más importante del directo porque sin esto tu directo puede ir mal a que te voy a enseñar a configurarlo a mí la resolución que a mí me gusta poner en el directo es 720p pero a ver vamos a aclarar cómo vas a poner los 720p si tu calidad de internet es mala te voy a explicar si tu internet es de 10 megas de bajada y a los a lo que nos interesa a nosotros es el de subida cómo vas a mandar tú la información no cómo la vas a bajar porque tú no estás descargando un vídeo tú estás mandando un directo a la nube a youtube entonces si tu stream normal o sea si tu internet es de 10 megas de bajada significa que de subida va a ser de un mega entonces no te conviene hacer el directo en 720p si no te combina hacerlo en 480 o hasta en 360 pero no nos vamos a exagerar tanto nos vamos a 480p los fotogramas por segundo obviamente los dejamos en 30 fotogramas por segundo no lo vayas a bajar porque de plano la calidad se muere se muere completamente y haría los stream como lo dicen mucha audiencia de mi prima a lo que es este un stream de minecraft o sea todo cuadriculado bueno en máximo vitrate este es exactamente la calidad con la que vas a mandar tu directo a 480p es decir si tú tienes tu calidad en 720p y este máximo vitraje por segundo son los cuadros este si tú lo tienes bajo aunque tú tengas la calidad de 720p se va a ver de mala calidad no se va a ver tan clarito o sea no es que se vea de mala calidad sino como que no vas a enfocar bien los ojos al ver entonces este entre más alto esté más calidad entre más bajo esté menos calidad menos peso para el directo y depende todo depende de la capacidad de tu celular si es gama media o gama baja o depende este de tu de tu capacidad de internet ahora cuál es lo recomendable yo por ejemplo les pongo un ejemplo yo tengo 30 megas 30 megabytes 30 megabytes de bajada y de subida tengo 5 megas o 6 megas entonces por cada mega son mil kilobytes mil cero y cacho de kilobytes pero en este caso lo vamos a medir de esta forma por cada mega son mil cero veinticuatro si tu internet de subida es de un mega significa que son mil cero veinticuatro entonces vas a poner el más bajo que es de mil kilobytes por segundo mil kilobytes a 480p para que tu directo no se trabe no haya ningún problema no se ve pixel y en no nada se va a ver desenfocado no se va a ver tan clarito pero en mi caso como son cinco megas no tengo que utilizar los cinco megas porque también se ocupan megas para para el juego para que no se suba el ping entonces lo recomendable es si tengo cinco megas utilizar tres megas y cuánto sería tres megas tres megas espero estarme explicando tres megas serían mil cero veinticuatro serían tres mil kilobytes por segundo entonces puedo ponerle el que dice tres mil quinientos o para que vayas más estable sería el de dos mil quinientos en mi caso yo si lo esfuerzo un poquito y lo pongo en tres mil quinientos para que esté mucho mejor la calidad de hecho ustedes lo pueden ver muy clarito cuando estoy haciendo stream en 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 directo pero obviamente si si tu internet tiene eso pero de repente son de los esos internet que se van o se disminuye la el ancho de banda pues tu stream va a bajar o sea se va a ver cuadriculado en cuanto regrese el stream entonces ya se va a volver a ver clarito yo esta es la configuración que uso espero me haya explicado yo lo uso en siete veinte porque si ya una calidad de tres mil quinientos kilobytes por segundo que son tres megas de subida ya te deja que la calidad en siete veinte sea mejor obviamente hay internets que tienen cincuenta de subida unos diez o quince de bajada entonces ya te recomiendo poner si tu caso son diez megas de subida entonces puedes poner siete mil kilobytes por segundo entre más vitraje vitrate tengas en el directo más calidad mucho más calidad estable no significa que vayas a hacerlo en mil ochenta no lo vayas a hacer en mil ochenta porque sería muy pesado del stream y es mejor un 720 que sea sumamente clarito a un mil ochenta que se vea feo que se vea no se vea tan clarito ok entonces vamos a por ejemplo esta es la configuración que yo uso es 720 a 3500 pero cuando lo siento muy pesado entonces lo bajo en el siguiente directo lo bajo 2500 eso es seguro lo que hago ya tú escoges cuál esta es la configuración que yo uso y lo demás ya no importa son estas tres opciones pero si tú si tu internet es bajo yo te recomiendo que hagas esto es 480 p por exactamente mil a mil quinientos mil quinientos lo recomendé mil ya es muy bajo muy bajo bueno espero me haya explicado en esta forma si no fue así déjamelo saber en la cajita de comentarios si te hago un vídeo exclusivo para que tengas cómo hacer cómo hacer cómo hacer los directos y qué calidad te conviene a ti ok bueno nos vamos para atrás yo lo voy a dejar en la en la resolución que te dije pero en 480 30 fotogramas por segundo y este bueno acá te sale opción de 60 fotogramas por segundo pero no te recomiendo para nada que lo hagas en 60 ni aunque tengas el celular más fregón te va a aguantar esa resolución y lo vamos a poner en 2500 esto es lo recomendable 2500 déjame ver ok 2015 eso es lo recomendable para que tu gaste directo si no tienes eso y tienes mucho menos capacidad de celular mucho menos capacidad de internet entonces no te recomiendo que lo hagas sale nos vamos para atrás ya que esté colocado nuevamente para atrás y ahora ya tenemos listo lo que es string lap recuerden como acabamos de modificar nos vamos a salir completamente nos salimos y lo borramos y volvemos a meternos eso cada que tú modifiques algo nada cada que tú modifiques algo entonces imaginemos que vas a empezar tu directo y le ponemos en comenzar ahora recuerda que empieza eso como empezamos a hacer directs en el canal ok hay dos opciones para hacer el directo que es hacer el directo ya que para eso ocupas y es que está un poco complicado cómo vas a hacer el directo si quieres este te lo puedo traer un próximo vídeo porque si está complicado empezar a hacer el directo ese es otro tutorial pero normalmente ya que esté acomodado todo te esperas a que cargue todo cuando vayas a empezar el directo espérate a que cargue todo que es este por acá por todo lo que te coloca y lo le vas a poner en el botoncito de en medio que es este y te van a salir estas opciones fíjate le te va a salir persistent o sea que empiece el directo ya active evento que vayas a activar un evento y la tercera opción que es métete al evento a un evento que ya tengas y crea un evento ok la opción que tú tienes que poner es persistente o sea hacer el directo ya en ese momento pero no te va a dejar yo te soy sincero si le das ahí no te va a dejar hacer directo no no me dejó no me dejó hacer directo mira le vuelvo a poner y dice no broadcast of time no me deja hacer directo porque te explico porque eso es todo lo que tienes que hacer pero para hacer un directo así de esta forma tienes que crear un evento como lo vas a crear por medio de las salas en vivo es que antes se podía y era más fácil ahora tienes que crear un evento si tú no creas un evento este no puedes hacer directo que tienes que irte a una sala para crear un evento pero eso te lo traigo en un próximo vídeo porque de verdad que es una información bastante complicada como es lo que tú tienes que hacer te lo traigo en un próximo directo por favor déjamelo si te interesa en la cajita de descripción digo en la cajita de comentarios y te enseño cómo hacer el directo con por medio de hacer una sala pero si yo ahorita quiero empezar un directo como lo puedo hacer no te recomiendo que hagas esto pero puedes hacerlo si tú no te quieres meter a crear una sala te vas a meter aquí le vas a poner en transmitir y le vas a poner donde dice la tercera opción donde dice up coming event crear un evento en vivo al crear un evento en vivo se va vas a poder transmitir directamente ya se transmite directamente pero no puedes ponerle título no puedes poner la imagen se te puede desmonetizar el vídeo porque no está configurado no tienes va a agarrar algún directo que hayas hecho anterior y lo va a clonar no te recomiendo que hagas eso este pero si tú ya quieres empezar el directo lo puedes hacer y después hacer este y algunas las otras opciones que te voy a dar después y eso sería todo por el vídeo de hoy te enseñé cómo configurar cómo hacer un directo por medio de streamlabs el vídeo quedó bastante largo este pero recuerda para configurar exactamente cómo hacer un directo te enseño en un próximo directo en un próximo vídeo porque si tengo tienes que utilizar una computadora para tener una sala la sala que hace es es que empieza tienes el chat en vivo cuántas personas están conectadas y cuántos han dado likes todo con lo que arreglas el stream pero esta opción te la enseño para que tú lo hagas directamente si yo le doy aquí a la tercera opción ahorita entro en directo y punto así se mete el directo y pueden ver todo lo que ya tengo aquí pero no puedo arreglar el título si tienes un título anterior si se está repitiendo si a lo mejor le agarra una imagen quién sabe dónde entonces no te recomiendo que hagas eso bueno sin más por el momento me despido espero te haya gustado si tienes más dudas déjamelo en la cajita de descripción recuerden que tenemos pendientes dos vídeos es cómo configurar las alertas de las alertas cómo ponerlas más bonito y este cómo hacer directos por medio de sala cómo configurar una sala sale ok nos vemos para la próxima recuerda yo soy sweet bye